En este día especial me dirijo a todos ustedes como municipio miembro de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, una red que agrupa acerca de 500 gobiernos locales comprometidos con la promoción de la educación como vehículo de transformación social. Hoy celebramos el Día Internacional de la Ciudad Educadora 2023 bajo el lema La cultura, fuente de creación y aprendizajes en la ciudad educadora. Una oportunidad para poner en valor nuestro trabajo diario en favor de una educación inclusiva y para reflexionar sobre el papel esencial que la cultura desempeña en la construcción de nuestras comunidades y en la formación de nuestras identidades. El principio cuarto de la Carta de Ciudades Educadoras establece claramente nuestro compromiso con el derecho a la cultura, la participación de todas las personas en la vida cultural de la ciudad y la promoción de la educación artística, la creatividad y la innovación como medio de desarrollo personal, social, cultural y económico. La cultura es un legado vivo y en constante evolución que fomenta el sentido de pertenencia. El acceso y la participación activa en la vida cultural son esenciales para el proceso de aprendizaje de toda persona y nuestro municipio es un escenario privilegiado para ella. Las desigualdades se reflejan en el acceso a la educación artística y cultural por parte de la ciudadanía. Por eso, Molina de Segura, como ciudad educadora, nos comprometemos a fomentar el acceso universal a la cultura, a reconocer y celebrar las diversas culturas y manifestaciones culturales presentes en nuestro territorio y a garantizar la igualdad de oportunidades en la formación artística y cultural. La cultura y el arte también desempeñan un papel crucial en la inclusión social y el empoderamiento de colectivos en situación de vulnerabilidad. Por ello, apostamos por la diversidad, por la creatividad y la innovación cultural como vía de inclusión, de crecimiento personal y de fomento de buena convivencia y promovemos proyectos culturales impulsados por nuestra ciudadanía. A su vez, somos conscientes de que para alcanzar estos objetivos es clave la colaboración entre los diferentes agentes educativos y culturales de nuestro territorio, creando nuevos espacios de cooperación. A escala internacional, deseamos fortalecer nuestras instituciones culturales a través de la cooperación y reclamamos un mayor protagonismo de la cultura en la agenda mundial urbana con un objetivo propio en los objetivos de desarrollo sostenible, en línea con los postulados de la campaña Objetivo Cultura 2030 y de la UNESCO. El Día Internacional de la Ciudad Educadora 2023 es una oportunidad para celebrar nuestros logros en la promoción de la educación y la cultura y también para tener presente los retos que aún debemos superar. Hoy, Molina de Segura se suma a la celebración y reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más inclusiva, creativa, educadora y culturalmente dinámica. ¡Feliz Día Internacional de la Ciudad Educadora 2023! ¡Feliz Día Internacional de la Ciudad Educadora 2021!